34 minutos de las 6 de la tarde, estamos teniendo 16 grados de temperatura, una sensación térmica de 15 grados la mínima para hoy pronosticada, es de 6 grados, así que, bueno será la madrugada, pero si, hoy cuando baje el sol, cuando ya se esconda, la temperatura empezará a bajar de una manera abrupta. Para este fin de semana vamos a tener un descenso abrupto también en la temperatura, más tarde te lo contamos. Tenemos una entrevista previamente grabada, la grabamos ayer, vamos a ir camino al Top of Mind 2022, vamos a ir recorriendo este camino hasta los Top, que serán en agosto, y mientras recorremos el camino vamos a hablar con referentes del Top of Mind y también con diversas marcas, que como la que vamos a ver a continuación, ganaron 10 años consecutivos en su rubro, el Top of Mind. Así que queremos conocer mucho más sobre ellos y bueno, y que se sabe por ahí, uno de los que entrevistemos, sean los nuevos ganadores del Top of Mind 2022. En esta ocasión, camino a los Top of Mind 2022, vamos a hablar con el gerente comercial de Lácteos Trébol, que es una marca que durante 10 años ganó en el rubro de leche. Así que hablamos con el señor Orié Towns a continuación. ¡Gracias! 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 Así que hacía unos minutos, estamos caminando hacia los Top of Mind 2022. Y para eso tendremos una serie de entrevistas con los ganadores de los años consecutivos de los Top of Mind y también con ellos que hacen este gran premio, este gran galardón que llamó la atención de todo el universo empresarial. Y como primer invitado para este encuentro es un honor para nosotros contar con el señor Orié Towns, el gerente comercial de Lácteos Treboll. ¿Cómo estás Orié? Bienvenido a este nuevo camino a los Top of Mind. Muy buen día Florencia, muy buen día a la audiencia. Así como estás mencionando, escucho que están preparando los quehaceres alrededor del Top of Mind 2022 y bueno, acá a disposición para lo que hubiera lugar. Lácteos Treboll fue el gran ganador de los Top of Mind de todos estos años, 10 años consecutivos llevándose el rubro leche. Imagino que es todo un orgullo para ustedes, pero además quisiera saber cómo se siente ser ganadores consecutivos en un rubro tan competitivo. Sí, así mismo. Nos llena en primer lugar de gran responsabilidad, digamos, llevar encima de los hombros esa linda carga de 10 años en forma consecutiva ser elegido, digamos, la marca más consumida por parte de los consumidores paraguayos. Entonces, es un trabajo obviamente de décadas de trabajo, haciendo un poco de historia, la formalización o la industrialización de leche a grandes volúmenes. Tiene origen de los comienzos de los años 80 con la puesta en marcha de la primera máquina envasadora de leche larga vida. Y bueno, fueron ahí los 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 gerentes de turno y los visionarios de turno que empezaron por este lindo proyecto. Y bueno, a nosotros nos toca, digamos, seguir con esto y digamos hacerlo crecer cada día más. Y bueno, es un es un es una linda responsabilidad y bueno, nos carga también con energía para seguir, digamos, en este camino de la mejora continua. Ah, bueno, ¿se acuerdan cómo fue la primera vez que ganaron? Y bueno, ¿y qué sintieron? Bueno, la primera vez, como son las cosas por primera vez, era bastante interesante en las diferentes premiaciones de las categorías. Bueno, en leche y yogures, en aquel entonces ganábamos también varios años consecutivos la categoría yogur. Era algo más previsible, pero había otras categorías donde donde se quedaba en la mente, se quedaba en la mente marcas del pasado que ya de repente actualmente ya no había más, pero que estaban en la mente. Ese es justamente el poder del marketing y del posicionamiento de marcas que más allá de decir en la actualidad sigue siendo esa marca del trend, del trend, del trending top. Si sigue muchas veces en la mente de los consumidores era muy interesante. Bueno, a partir de ahí creo que se vino perfeccionando también mucho el estudio, la distribución geográfica de las encuestas, etcétera, porque también es importante solamente ser top of mind no es suficiente. Querer ser top of mind también en la heladera o en la cocina de los consumidores, no en la mente nomás. Entonces, todo un desafío. Imagino que es así, así como lo decís, pero también son muy elegidos en la heladera y los consumidores por algo también llegaron a la mente de las personas. ¿Cómo creen que lograron estos 10 años consecutivos de galardón? Yo creo que es principalmente, acá no hay grandes secretos, es mucho trabajo, es mucha perseverancia, es mucha dedicación. Y tratar de hacer un poco mejor todos los días las cosas entre todos los eslabones de la cadena productiva. Empezando por el productor de leche, por el acopio, por la industrialización, por la logística, por la comercialización, distribución y el marketing. Yo creo que cuando todas las personas tienen un objetivo en común, cuando tienen el mismo norte, es un resultado que se puede dar por naturaleza sin que lo busques permanentemente. Si tu norte es la calidad, tu norte es la buena atención, producir productos realmente nutritivos, esto podría ser una consecuencia. ¿Están preparados para este 2022? Bueno, nosotros estamos siguiendo con el mismo ímpetu, estamos siguiendo con el trabajo, estamos siguiendo con los procesos. Es un año post-pandémico que hay que poner muchas cosas en su lugar, aclimatándonos a esta nueva era post-pandémica donde nos toca a toditos el tema de los precios, del aumento por todos lados. Porque al mismo tiempo somos vendedores y compradores como personas, así que no hay nadie que se salve acá. Entonces dentro de este mundo seguimos trabajando, seguimos trabajando y bueno, yo creo que en una gran parte podemos ser artífices de nuestro propio destino. Entonces la idea es enfocarnos en seguir produciendo productos de alta calidad, de seguir alimentando al Paraguay y a más países. Y bueno, en eso estamos y si la consecuencia de esto tener, estar nuevamente en la lista de los clasificables sería excelente. ¿Y cómo se ven entonces para este agosto? Ya estamos llegando hacia el galardón de los Top of Mind 2022 en agosto. Imagino que quieren ganar como 11 años consecutivos en el rubro de leche y obviamente ganar otro rubro más. Pero ¿cómo están trabajando allí adentro de la empresa para este rubro? Bueno, nosotros, como siempre vengo diciendo, nosotros, si el Top of Mind, si la premiación es una consecuencia de los trabajos bien hechos, bienvenido sea, espectacular. Ahora, nosotros no es que trabajamos, digamos, teniendo el norte, el trofeo del Top of Mind, sino queremos que sea una consecuencia de los productos y de los trabajos bien hechos. Entonces, nos estamos expectantes nuevamente al famoso llamado al correo que nos cae de estar otra vez dentro de la lista de los nominados. Ojalá así sea y que, bueno, después de la premiación podamos volver a hablar sobre este 11 años consecutivos de ganarlo. Imagino que lo tienen muy en cuenta y con muchas ganas. Owen, algo más que nos quieras contar y también que le puedas decir a otros empresarios para que miren el éxito de la gente. Bueno, más que bien, un corto mensaje a nuestros consumidores. Nosotros estamos muy enfocados a tener una relación, digamos, vía, hoy en día es más fácil con las redes sociales, con la digitalización, tener un, digamos, estar muy cerca como marca con nuestros consumidores. Muchas veces somos consumidores de A o B marca, pero es la marca, no tenemos a nadie detrás de la marca, no sabemos quién es, etc. Pero consumimos esa marca. Entonces, esa barrera queremos, digamos, levantar aplicando el mundo digital. Y bueno, que la gente se acerque a nosotros con sus consultas, comentarios, sugerencias, que la marca de Trevo tenga una cara visible para ellos, ¿verdad? Para que sepan exactamente de dónde viene. Estamos trabajando fuertemente en la trazabilidad de todos los productos, en mostrar más allá de un lindo producto, un lindo packaging. También decirle a la gente, mira, así se alimentan nuestras vacas que producen esa leche, así viven nuestras vacas. Es el confort que tienen esas vacas. Y todas esas cuestiones que, si bien acá de repente no es tan común, pero eso viene. Es una cuestión de tiempo y vamos a estar todos interesados también quién está detrás del producto que consumimos, cómo se trata, en este caso, a la vaca lechera, cómo es su vida, de qué se alimenta, etc. Vive desestresadamente. Son cosas importantes que vienen en el futuro. Y bueno, nos queremos anticipar en este tema y demostrar ya a la gente cómo se alimentan, cómo viven las vacas que producen esta leche que después termina en un envase lindo llamado leche Trevo. Señor Orién, muchísimas gracias por esta entrevista. Fue un honor para nosotros. Bueno, y los veremos seguramente allí en agosto, Camino a los Top of Mind 2022. Muchas gracias por la entrevista y nos veremos ahí en agosto. Nosotros nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos. No se vayan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!